Mira ¿Cómo así? ¡Ay, soy mudo ahora! Jony, no te vayas, por favor, que no haces falta Demasiadas mujeres Brutas En la comunicación, estamos altos de tabla Ey, ayúdala, ey Vamos a hacerlo, sujeto 94 en la casa, buena tarde mi gente Llegó el brillo ¡Ya! ¡Sweet! ¡Ay, ey! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡De la vida! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¿Quieres que yo me quille y te dé pila de problemas? ¡Fuck it! ¿Cómo me pedí enreda, hombre, de tu barrio, cántela? ¡Fuck it! ¿Quieres que yo me quille y te dé pila de problemas? ¡Fuck it! ¿Cómo me pedí enreda, hombre, de tu barrio, cántela? ¡Fuck it! ¡Ole, se va! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdalo! ¡Oh! ¿Quiere que yo me quille y te dé pila de problemas? ¿Quiere que yo me quise y te dé pila de problemas? Esa maldita vida, de tierna y arete, dime tú pa' cuán, tú te vas a poner, te vas a desagarrar, a tú no vayas bien, yo como pa' perrear, pa' yo ver que lo que es, tu plomo ha prestado, mi hermano, tu plomo ha robado, mi hermano, tu plomo ha prestado, mi hermano, en mi original, yo me lo gané, no así con el dedo, sujeto de la casa, en mi, tú te vas a poner, me te cuento que lo hace, oye, ay, 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 y entonces, pero bien, me te cuento que lo hace, ay, 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 ay Si quieres que yo me quille y te despila de problemas pa' que veas No me pierdes la obra en tu barriera pa' que veas